Gregory said, baby queen, tengo tu herida para decidir Gregory said, no competicionio, hoy me coronaron con la bendición Me no hay en la queen, en dinero después no me pudieron tumbar Todos los que hablaron se tuvieron que callar Puse que te llena la queen pa' ponerte a mover a la corona En pertenencia porque soy la primera Dile a tu vecina que lo mueva ahora Baby queen me llama, mira la abusadora Solo yo dejo que el barrio escuche mi canción otra vez, la queen O el gatito baila en thalas y big queen canta One second minimum, my party nigos, one two, dance Dime y mal dimos, que la queen ya llegó Toma y no macarra, amo, pico de salo de solas Somos raperos pero no delincuentes Vamos churidad para el adolescente En pie de guerra los queen vienen a la frente Para demostrárselo a toda la gente Mira que no nos juzguen por vestirnos así Por usar una pantalla y tener el tag En defensa vengo yo del derecho del rapero Ya que no sulcan, no pone tu sello Yo como la Queen quiero hablar claramente Somos raperos pero no delictos Ven a querer ser baby queen Tengo autoridad para decidir Me queréis ser la competición Con mi coronario con la bendición Si queremos trabajar no nos dejan Si pareces además antes faltan los anchos Si tu hija para el cine pide permiso Eso va por la ventana y dices que no Yo le quiero pedir a la gente en la calle Que escuches hoy mi canción Cada cual con su estilo pues ponga en los oídos No lo digo de corazón no es body body Si te gusta el son en los curros pongo luz I'm the best with the Queen cause I come from you Esas son las manos que tu sabes Llegó la Queen No competition no hay quien me haga rendir Con la corona yo llegué Y suerte hasta aquí Es que calumnia alivante en contra de mí Si la chapata no le caso viso No es una guerra solo Solo el aviso Hoy como la Queen explico claramente Somos raperos pero no delincuentes Baby queen No, 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 no Para decidir Reggares de una competición Por mi coronado con la bendición No, 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 no ¡Suscríbete!